¡Suscríbete al canal! De fondo es el ventilador porque hace una calor que te mueres, te da un patadoncio aquí Pero bueno, Mónica grita de repente ¿Por qué no compartimos ahora los poemas que escribimos? Bien, que no puedo esperar a leer el tuyo Sí, lo mismo digo No puedo parecer entusiasta pero Sayori todavía trota lejos por su poema Por cierto, ¿recordaron escribir un poema anoche? Claro, mi relación termina O sea, uy, mi relación termina, mi relajación termina No puedo creer que acepté algo, hacer algo tan vergonzoso Porque es vergonzoso hacer un poema Estás monguer No puedo encontrar mucha inspiración ya que nunca he hecho esto antes Bueno, ahora que todos estamos listos, ¿por qué no lo comparten con alguien más? ¡No puedo esperar! Sayori y Mónica sacan entusiastamente sus poemas El de Sayori está en una hoja arrugada arrancada de un cuaderno de espiral Por otro lado, Mónica escribió la suya en una libreta de composición Yo puedo ver la letra Pristina O sea, no, Pristina No sé qué es eso, esa palabra Pristina de Mónica, de donde me siento Nasuki y Yuri a regañadientes también cumplen metiendo la mano en sus bolsas Yo hago lo mismo Chan, 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 chan Aquí tengo que mostrarle mi poema primero A Yuri, 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 Yuri Y parece ser la más experimentada Así que debería comenzar con ella Puedo confiar en que su opinión se ajusta Chan, 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 chan Me estoy muriendo Punto suspensivo Yuri, mira el poema Pasa un minuto Tiempo más que suficiente para que termine de leer Oh, lo siento Olvide comenzar a hablar Está bien, no te esfuerces No estoy forzándome Solo necesito morrer mis pensamientos en palabras Espera Está bien Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? Eh, sí ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando Supuse que podría ser después Supuse que podría ser después de leerlo Ah, entonces es tan malo No Acabo de alzar la voz Uh, lo siento mucho Me parto Yuri entierra su cara en sus manos No pude evitar notar que han pasado varios minutos Y que realmente no hemos llegado a ninguna parte A Yuri le puede llevar un tiempo acostumbrarse a la gente nueva Está bien, realmente no me di cuenta ¿Qué estabas diciendo? Bien, es solo que hay hábitos de escritura específicos Que suelen ser típicos en los escritores nuevos Y habiéndolo superado yo misma aprendí a apreciarlos Creo que lo más notable que reconozco en los escritores nuevos es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado En otras palabras, tienden a elegir un estilo de escritura separado del asunto del tema Y encajan los dos juntos El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan Una vez que Yuri encuentra su línea de pensamientos como si su conducta cambiara por completo Su tartamudeo ha desaparecido por completo y suena como una experta Por supuesto, eso no es algo por lo que puedas culparte Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura incluso en un poema simple No solo encontrarlos y construirlos, sino lograr que trabajen juntos Es probablemente la parte más desafiante Puede llevarte algo de tiempo, pero todo viene con práctica aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas También espero que todas las demás en el club te den comentarios valiosos Aunque Nasuki puede ser un poco parcial... ¿Parcial? ¿Cómo? Mmm... Bueno, no importa Bueno, no importa, me da igual, no sé ¿Qué? No debería estar hablando de la gente así, lo siento Está bien No estoy seguro de si Yuri se pide disculpas a sí misma a mí o a Nasuki ¿Te importa si leo tu poema ahora? Por favor Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto Yuri sonríe soñadoramente como si fuera una oportunidad única para ella Lo cual es algo gracioso Después de todo, ¿no se supone que esto es un club de literatura? Literatura Oh, fantasma bajo la luz Los mechones de mi pelo se iluminan bajo el resplandor ámbar Se bañan, así deben estar La última... La última... Far... No sé... Farola, farola Madre mía, me ha costado Me ha costado... La última... La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo La última que aún debe ser reemplazada por el enfermizo tono azul verdoso del futuro Me baño, calma, respirando aire del presente pero viviendo en el pasado La luz parpardea Yo parpadeo Yo parpadeo Oh, qué bonito Tres puntos suspensivos Ahora te voy a hacer yo a ti De esperar Como tú me has hecho a mí Yo lo siento, tengo una letra tan terrible que... Hombre, pues me ha costado reconocer que era farola eso, eh No estaba pensando en eso en absoluto Pero te llevó mucho tiempo leer Pues sí Ah Bueno, simplemente lo... No leo cursiva muy a menudo Realmente creo que tu letra es bonita ¿Eh? Eso es... Un alivio Y se pone rojita ¡Ah! Vale Además, me gustó el poema Aunque es corto Fue muy descriptivo No fue demasiado corto Generalmente escribo poemas más largos No, en absoluto Estoy realmente contenta de que te guste Seré honesta Como la primera vez que lo compartimos Quería escribir algo un poco más suave Algo fácil de digerir Supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuri? En realidad la historia no es sobre un fantasma en absoluto, Bianchi ¿De verdad? Debo haberme perdido del punto Bueno, supongo que solo lo miraste después de todo Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en su trabajo Usualmente hacen más que contar una historia simple o pintar una imagen En este caso el tema del poema solo se compara simbólicamente con un fantasma Permaneciendo en su último lugar de confort incapaz de dejar atrás el pasado Ea Y pronto quedará sin nada Eso es mucho más solemne poniéndolo de esa manera Ni siquiera había pensado en eso Eso es impresionante No es nada realmente Bueno, me hace feliz que pienses eso Solo recuerda que no pasará mucho tiempo antes de que te des cuenta de que de estas cosas también Si, tal vez tienes razón Creo que tendré que seguir intentándolo Cuento contigo Ahora le enseñaré mi poema Ah Pues no sé Yo que sé, Mónica, Sayori, Sayori Yo que sé Ah, vale Dios mío Esto es tan bueno, Bianchi Eh Me encanta No tenía idea de que eras tan buen escritor Le ha encantado Sayori Está reaccionado exageradamente No soy un buen escritor en absoluto Honestamente no tengo idea de lo que estoy haciendo Bueno Tal vez sea por eso Porque tampoco tengo idea de lo que me gusta Jaja Por Dios La opinión de Yuri fue mucho más constructiva que esto Tal vez incluso la de Nasuki ¿Estás segura de que no te gusta solo porque lo escribí? ¿Eh? Bueno, estoy segura de que eso es parte de eso Creo que te entiendo mejor que a muchas otras personas, ¿sabes? Entonces cuando leo tu poema No es solo un poema Es una Es un Bianchiema Se le ha ido la pinza Y eso lo hace sentir muy especial ¿Cómo puedo sentir tus sentimientos en él? ¡Uuuh! Sayori abraza la hoja contra su pecho Eres tan rara, Sayori Pues sí Me está dando miedo, ¿eh? Estoy realmente feliz de que hayas escrito uno Simplemente me recuerda que eres realmente parte del club ahora Por no mencionar el hecho de que estoy frente a ti en el salón del club Bueno, por supuesto No estoy realmente metido en esto todavía Pero eso no significa que voy a romper mi promesa ¿Ves? Es como dije antes, Bianchi En el fondo, no eres egoísta en absoluto, ¿sabes? Pues probar cosas nuevas como esta para otras personas Eso es algo que solo hacen las personas realmente buenas Gracias, Sayori No estoy seguro si Sayori ve la imagen completa de mi motivo aquí Entonces, otra vez, no puedo negar que ella es parte de la razón por la que me uní ¿Sabes cuánto significa esto para ella y todo? Sí Y me aseguraré de que te diviertas mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte Muy bien, te apoyaré en eso entonces ¡Yay! Ahora también leerás mi poema, ¿verdad? No te preocupes, soy realmente mala en esto Jejejejejejeje Ya veremos eso Quería luz del sol Todo tiene que ver con luces, tío La forma en que brillas a través de mis persianas en la mañana Me hace sentir que me extrañaste Besándome la frente para ayudarme a salir de la cama De mis ojos el sueño frotaste Me pides salir a jugar ¿Confías que hoy no lloverá? Miro arriba, azul el cielo es Es un secreto, pero confío en ti también Si no fuera por ti, por siempre dormiría Pero no me molesta, quiero desayunar ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Sayori! Esto es solo una suposición, pero... ¿Esperaste hasta esta mañana para escribir esto? No se entera de nada el protagonista, ¿eh? No, un poco... Ah, bueno, sí, vale No puedes responder solo un poco a una pregunta de sí o no Me olvidé de hacerla anoche Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor conmigo mismo No seas malo, todavía intenté lo mejor Ah, sí, no quise decir que fue un poema malo Salió bien, o... ¿Cómo debería decirlo? Suena como tú, ¿de verdad? Sí Especialmente esa última idea Hice huevos y tostadas Aunque llegaste tarde a la escuela Es malo saltarse al desayuno Me pongo mal murada Bueno, supongo que no tiene sentido discutir De todos modos, gracias por mostrármelo Jejeje Esto fue muy divertido Mónica es la mejor Ah, sí Pero la próxima vez no lo olvidaré Y voy a escribir el mejor poema de todos los tiempos Bueno, supongo que estoy deseando que llegue el momento Y ahora, ahora le enseñaré mi poema a Mónica Hola, Bianchi ¿Pasando un buen rato? Ah, sí Bien, me alegra oírlo Por cierto, ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club Como nuevas actividades o cosas que podemos hacer mejor Siempre estoy escuchando No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo tendré en cuenta Por supuesto que temeré dar ideas Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que esté más instalado De todos modos, ¿quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco embarazoso, pero creo que tengo que hacerlo Ja, ja No te preocupes, Bianchi Todos estamos un poco avergonzados hoy, ¿sabes? Pero es ese tipo de barrera que todos aprenderemos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica Mmm... Me gusta este Me hace pensar en algo que le gustaría a Sayori ¿Ah, sí? Tú y Sayori son muy buenos amigos, ¿verdad? No me sorprendería si tuviera ese tipo de cosas en común Ah, bueno Podemos ser buenos amigos, pero Sayori y yo somos realmente diferentes Mmm... Bueno, ese puede ser el caso Pero tal vez... Pero tal vez también hay algunas similitudes que no esperarías ¿La forma en que habla de ti? Parece que ustedes dos realmente se preocupan por el bienestar del otro Incluso si lo muestran de diferentes maneras Termina siendo más similar de lo que crees Así que creo que ese es el tipo de ambiente que obtengo al leer tu poema Mmm... ¿Segura que no estás exagerando? Ja, ja Podría ser Oh, Dios, me parezco a Yuri ¡Yuri, Yuri! ¡Yuri, mi acorde! Pero en cualquier caso la escritura de Sayori tiene una sensación suave Puedo decir que le gusta explorar con emociones como la felicidad y la tristeza ¿Quién sabía que alguien tan feliz disfrutaría las cosas tristes también? Sí, es totalmente inesperado Bueno, para cada uno su propio estilo Y tampoco deberías tener miedo de experimentar un poco Estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes ¡Uuuuuh! Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto ¿Haciendo qué? Está bien Me encantaría verte probar cosas nuevas Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga Todas las demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos Pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga Así que no te esfuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas No es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlas o algo así Ja, 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 ja De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena Parece bastante segura para alguien que dice no ser muy buena Bueno, eso es porque tengo que sonar confiada Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno, leámoslo entonces Oyo en la pared No podría haber sido yo Miro la dirección en que sobresale el yeso Un vecino ruidoso Un novio enojado Nunca lo sabré No estaba en casa He hecho un vistazo por una pista No, no puede ser Ruedo Ciega Como una película dejada fuera en el sol Pero es muy tarde, mis retinas Ya he hecho moscadas con una copia permanente de la imagen sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era demasiado profundo Estirándose para siempre en todo Un agujero de infinitas opciones Me doy cuenta ahora que no estaba mirando adentro Yo estaba mirando fuera Y él en el otro lado estaba mirando dentro Oh Me ha gustado mucho el de Sayori Rimaba muchísimo Entonces, ¿qué piensas? Es muy liberal, por así decirlo Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación Jaja, está bien Sí, ese tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas Cuando se realiza en voz alta puede ser realmente poderoso ¿Cuál fue la inspiración detrás de éste? Ah, bueno, no estoy segura de si sé cómo decirlo Creo que se podría decir que tuve una especie de epifanía recientemente He estado influyendo un poco en mis poemas ¿Una epifanía? Sí, algo así Estoy un poco nerviosa de hablar sobre cosas tan profundas como esa Porque es algo que viene con fuerza Tal vez después de que todos sean mejores amigos el uno con el otro De todos modos, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica A veces cuando estás escribiendo un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto específico Si tratas de hacerlo perfecto nunca progresarás Solo obligate a escribir algo en el papel y bórralo más tarde Otra forma de pensarlo es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo tendrás un gran charco oscuro de tinta Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escuchar Nasuki Verás Bianchi si no vas a tomar este club en serio Entonces vete a casa Madre mía que tía rancia ¿Qué esperas que crea en verdad? ¿Pusiste esfuerzo en esto? ¿Crees que soy estúpida? Oye, relájate Niña, no soy escritor Tal vez no sea muy bueno, pero sí, hice un esfuerzo Todos comenzamos con algo, ¿verdad? Si aún estás orgullosa del primer poema que escribiste alguna vez me gustaría leerlo ¿Es doloroso pensarlo? Bien, bueno, lo siento De todos modos mejorarás Te diría que mejorar, pero será mejor que lo intentes nuevamente Lo suficientemente justo Bueno, para ambos supongo De todos modos creo que tengo que compartir el mío ahora Conociéndote probablemente pienses que es estúpido Águilas pueden volar Monos pueden trepar Grillos pueden saltar Caballos pueden competir Búhos pueden cazar Chitas pueden correr Águilas pueden volar Gente puede tratar Pero eso es todo lo que harán No me ha gustado mucho, ¿eh? Pero sí, vale, vale Te dije que no te iba a gustar No, no me gustar ¿Qué? No, no, no me gusta Que no, tío, ¿por qué le mientes? No me gusta ¿Por qué estás tan convencida de que no me gustaría? Bueno, ¿por qué? Todos en la preparatoria piensan que escribir tiene que ser todo certificado y esas cosas Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se exprese Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos válido Sí, exactamente Me gusta cuando es fácil de leer pero es profundo a la vez Como en este poema Ver a todos a tu alrededor hacer grandes cosas puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir sobre eso Sí, lo entiendo Pero la otra cosa agradable de la escritura simple es que pone más peso en el juego de palabras Como me preparé para una rima al final pero luego fallé a propósito Ayuda a resaltar la sensación en la última línea Entonces lo hiciste Creo que más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa ser una profesional Me alegra que hayas aprendido algo Aquí, o sea, está en la parra, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! No esperabas eso de la más joven de aquí, ¿verdad? Sí, supongo que no Decido alegrarla con ese último comentario Realmente no me importa cuántos años tenga Pero si la suquis es que te orgulles entonces no le quitaré eso Madre mía ¡Uf! Creo que esas son todas Miro alrededor Eso fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura Incluso si se tratan de ser amables No hay forma de que mis poemas puedan hacer frente a los suyos Esto es un club de literatura después de todo Suspiro Supongo que esto... Ay, vale, he dado sin querer, gente ¡Uh! Vale, al otro lado de la sala Sayori y Mónica están charlando alegremente Mis ojos aterrizan en Yuri ¡Yuri! ¡Yuri! Con cautela intercambian hojas de papel compartiendo sus respectivos poemas Mientras leen, miro cada una de sus expresiones cambiar Las cejas de Nasuki se fruncen en frustración Mientras tanto Yuri sorríe tristemente ¿Qué es este lenguaje? ¿Eh? ¿Dijiste algo? ¡Oh! No es nada Nasuki devuelve el poema al escritorio con una mano Creo que se podría decir que es elegante ¡Ah! Gracias El tuyo es... Lindo ¿Lindo? ¿Perdiste completamente el simbolismo o algo así? Claramente se trata de la sensación de rendirse ¿Cómo eso puede ser lindo? Eh... Eso lo sé Solo me refería a tu lenguaje supongo Solo trataba de decir algo amable ¿Eh? ¿Quieres decir que te tienes que esforzar para encontrar algo amable que decir? Gracias, pero eso no salió nada amable Madre mía Willy Willy compañero Bueno, tengo un par de sugerencias Si estuviera buscando sugerencias le hubiera preguntado a alguien que si le guste mi poema Y hay personas que si lo hicieron, por cierto A Sayori le gustó Y a Bianchi también Así que basados en eso me encantaría darte algunas sugerencias Primero que nada Discúlpame Aprecio tu oferta Pero he gastado mucho tiempo estableciendo mi estilo de escritura No espero cambiarlo pronto A menos por supuesto que me encuentre con algo particularmente inspirador Lo cual no he hecho aún Y a Bianchi también le gustó mi poema, ¿sabes? Incluso me dijo que lo impresionó De repente Nasuki se para ¡Oh! No me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro, Yuri ¿Eh? Eso no es lo que... ¡Uh! Pues bueno gente, lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos un buen rato y... Espero que os haya gustado De verdad Me está encantando esta serie Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!